¿Te animás a cantar un poco? No vale, ¿por qué no? ¿Pero allá? No, acá en la mesa. Una acapella. No vale. No, es decir, yo voy allá o no canto. No, yo quiero... Acé te va al dedo. No, yo quiero hacer un show bien, acá nada. Una cosa, como estamos comiendo, voy a ponerme a cantar acá. Bueno, después si no. Dale. Allá sí, cantamos de una. Ahí hacemos algo. ¿Se animan? Yo te dejo un tema con un pedacito de freestyle. Bueno, me quiero freestyle. Dale. Dale, dale, más vale. Saltamos, ¿eh? ¿Saltamos? Si hay que saltar, saltamos. Si nos ponemos a cantar acá en la mesa, somos unos desubicados. No sé, ya ha sido bastante Betiana, así que voy a cantar un poco. Toma un poco de vino. No has tomado nada de vino. Toma un poco. No, sí, va por la tercera copa, Betiana. Yo estoy esperando a Cita. Yo le dije, no, es muy delicada. Ella le dije, tomo tres copas. No. No, la tita no. Porque vos siempre andás mostrando, Betiana. Siempre. Pasó de todo. Porque tenés mucho siempre escote, ¿viste? Ay, sí, soy tan... Bueno, es parte de... Es parte de... Yo también me mancho toda con... Y lo primero que hago es tirar la sevilleta al suelo. No. No.